eso es fácil tocar en mi menor pero lo que es más difícil es que un bajista piense en equipo por eso estos tips que te voy a dar para slap son vitales número uno cómo escuchas por eso te recomiendo el vídeo que hice que se llama cómo pensar como productor tips para pensar como productor eso te va a ayudar a encontrar espacio a tener algunas ideas yo sé que cuando lo veas te va a despertar algunas cosas pero el otro es hacer ejercicios donde tu tiempo esté bien controlado y no te ganen las emociones este es muy sencillo cuartos 1 2 3 4 1 2 3 octavos 16 avos pero empieza lento te va a servir mucho